Hola que tal amigos exploradores, hoy vamos a aprovechar este día tan hermoso hasta que parece verano, así que nos vamos a aventurar en la plaza de Washington Square para conocer algunos de sus secretos, así que vamos allá. En este animado parque está rodeado por la New York University y es el corazón de Greenwich Village, cada persona viene a exponer su respectivo talento o algunos solo vienen a descansar. Es una imitación perfecta del Arco del Triunfo de París, fue inaugurado en 1892 para celebrar el centenario del inicio de la presidencia de George Washington, tiene más de 23 metros de alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay nada! ¡Vamos! 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 Pero antes de convertirse en una plaza pública, primero fue un cementerio y un lugar de ejecución, así que tiene algunas historias un poco perturbador. Cuentan los neoyorquinos, aquí existía el árbol más vieja de Nueva York y lo nombraban el árbol de los ahorcados, donde se quitaban la vida a los despechados para ya no sufrir en este mundo cruel y despiadado. Hoy en la actualidad se ha convertido en un bellísimo parque, donde en pleno verano puedes venir a ver las sirenitas pronunciándose, pero siempre y cuando no estés casado por si no te quieres convertir en un hombre muerto, pero años atrás era una fosa común. Aquí fueron sepultados indigentes o personas desconocidas en mayor cantidad durante las grandes epidemias de fiebre amarilla. Amigos así terminamos con esta aventura perturbadora y como siempre no olviden compartir, suscribirse, comentar y darle like y les invito a checar mis otros videos. ¡Hasta la vista, babies! No te hablo de enseñar! Gracias por ver el video.